La crisis económica llegó a China. El mayor comprador de cobre en el mundo y principal destino de exportación del mineral rojo del país ha reconocido que su proyección de crecimiento ya no será del 8,5% sino del 7,5%. Como primer efecto, el cobre retrocedió casi un 2% en la bolsa de Londres e impulsó un repunte del dólar en torno a los 6 pesos, cerrando su cotización de este martes sobre los 491 pesos al precio de vendedor. Pero ¿por cuánto tiempo se espera esta tendencia? Que el cobre se mantenga sobre 8,70 dólares y el diferencial de tasa chileno-americano se mantenga a los niveles actuales, el dólar tiene poco espacio para una subida significativa. Es decir, no vemos el dólar subiendo sobre los 500 pesos de forma estable. De acuerdo con Matthews, el menor crecimiento de la economía china genera una desconfianza en los mercados que se refleja directamente en los comodities. Por supuesto, afecta directamente a Chile. Y nosotros nos vamos a dar cuenta rápidamente por la evolución del cobre. El cobre bajo 3,70 dólares es un motivo para preocuparse en el corto plazo, no en el menor plazo. Creemos que es una resistencia muy fuerte, la cual POS, digamos, ha tenido durante dos semanas mercados muy positivos. Creemos que en una primera instancia es una corrección, es toma de utilidad y un poquito de incertidumbre en el mercado, pero que debiera tender a normalizarse dentro de las próximas semanas. Esto quiere decir que ante un empeoramiento del escenario en China y eventualmente en Grecia, el dólar podría alcanzar los 500 pesos, un tope que no se veía desde mediados de enero. Entonces, un tipo de cambio dentro de estos niveles, borriendo los 500, un tipo de cambio de equilibrio, por decirlo de alguna forma. Si se logra o no dicho equilibrio económico, se sabrá en los próximos informes de China sobre su inflación y su producción industrial, los cuales darán luces de la verdadera desaceleración del gigante asiático. Marcela Gómez, CNN Chile.